Bueno, volvemos a esta noche de martes. En este caso, decíamos, nos visita Edgardo Baldo, quien es director del CONICET, un científico, un hombre de ciencia, pero también uno por lo que pudo conocer y lo ha visto también trabajar, tiene esta concepción social y de comunicación de la ciencia. Así que está muy bueno poder interactuar con personas que uno a lo mejor lo tiene más en una visión de ciencia dura, trabajando sobre sus investigaciones. Y las piedras son duras, pero de todos modos... Te las voy explicando, ¿eh? Para que no puedas definir. De todos modos uno puede ablandar el conocimiento hacia el público en general. Y saber que la gente también tiene esta concepción acerca de la comunicación, el fin público, una universidad pública, un estamento público como el CONICET, que también tiene la obligación de investigar, pero de comunicar lo que está haciendo. Así que para nosotros es un placer tenerte aquí. Edgardo, y un poco ahora nos vamos a meter en tu historia también. Ya has contado algo, ¿no? Sos de Altos de Chipión. ¿Chipionense se dice? ¿Cómo es el gentilicio? Sí. ¿Chipionense? Bueno, llegaste a Córdoba, pasaste por Alberto. Bueno, contanos cómo surge un poquito tu interés y cómo ha sido tu contacto con la universidad a lo largo de tu vida. Sí. A mí me conocen en el ámbito, digamos, de la escuela de geología y de donde trabajo por el sobrenombre de Chipión, digamos. Lo cual me enorgullece. Llevo la marca de tu localidad de origen. Llevo la marca de origen, sí. Y bueno, sí, así es. Yo nací en este pueblito, cerca de la laguna de Mar Chiquita, Altos de Chipión. Y ahí cursé los estudios primarios y secundarios. Y bueno, junto, como dije, con un profesor de historia, empezamos a ordenar y a buscar evidencias arqueológicas, pero también paleontológicas. Entonces, una vez finalizado el secundario, uno se hace la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a seguir? Y esto de la paleontología me había pegado, digamos. Entonces, empecé a ver dónde podía estudiar paleontología. Había dos opciones. O irme a La Plata, que había una carrera específica de paleontólogos. O venir a la Universidad de Córdoba a estudiar geología que tenía como materia, digamos, la paleontología. Entonces, por proximidad y demás, terminé inscribiéndome en geología, siempre pensando que mi destino iba a ser los fósiles, digamos. Después, durante el cursado, empecé a trabajar en una cátedra, como uno hace cuando empiezo a ser ayudante alumno, y trabajé en una cátedra de petrología. Es decir, junto con el titular de ese momento, era el doctor Gordillo, que era un científico ya reconocido. Y la verdad que él fue un poco el que me cambió la pasión de los fósiles por la pasión de las rocas, digamos. Y a partir de ahí, uno también se enamora de lo que empieza a entender más, digamos, o una cosa así. Entonces, las rocas pasaron a ser un objeto de estudio y de investigación. Y después de recibido, después de un corto periodo de, digamos, de ejercer como geólogo profesional en otra cosa, volví a la universidad y empecé a hacer docencia y empecé mi carrera de becario en CONICET. Y así terminé mi tesis, ingresé a la carrera de CONICET y seguí estas dos carreras paralelas. Por un lado, la carrera de investigador y por otro, la de docencia. Terminando hoy, bueno, siendo titular de una de las cátedras de la carrera de geología y además ocupando cargos de gestión en CONICET y también, digamos, con mi carrera de investigador en paralelo. Te llevo al campo tuyo de estudio. Porque uno realmente, en el mapa habitual de los chicos y de los estudiantes, porque uno pasó, tiene un mapa de carreras más o menos habituales o conocidas y siempre aparece alguno que se descuelga y tiene otra visión, quizás un poco más abierta y con geología y cosas así. Hoy, por ejemplo, es un momento para estudiar geología, ¿por qué? A ver, la geología tiene un amplio campo de aplicación, todo lo que tiene que ver con recursos, recurso agua, recurso suelo, recurso mineral, estudio de impacto ambiental. Es decir, hay una diversidad de estudios que la sociedad necesita, en donde el geólogo, digamos, es el profesional que aporta su conocimiento para, digamos, estos estudios. Entonces, yo creo que sí es un momento donde estudiar geología, digamos, permite aportar a la sociedad cuestiones que tienen que ver con los recursos en general y también con el medio ambiente y muchas otras cosas, ¿no? Como toda carrera que no es tradicional, es decir, no es como la carrera de medicina, de ingeniería, de arquitectura, tiene oscilaciones en cuanto a su demanda y a su ocupación. Hace 10 años atrás, los geólogos eran muy buscados, porque había un alza en la actividad petrolera, minera. Entonces, los chicos conseguían trabajo antes de recibirse, los alumnos me refiero, ¿no? Entonces, y ganaban muy buenos sueldos, mejor que los nuestros. Entonces, era un buen momento, digamos, yo cuando... Yo doy una materia que es introductoria, es decir, recibo a los alumnos que van a estudiar geología. Entonces, siempre decía que en ese momento era un momento muy bueno porque había... Hoy en día no es lo mismo, no tiene la misma salida, pero creo que se ha diversificado, digamos, lo que los geólogos pueden hacer y por lo tanto siempre hay un alto porcentaje que termina ejerciendo su profesión, ¿no? Y sí, el tema de los recursos se acabará el día que se acaba el planeta. O sea que siempre de algún modo es... A ver, pensaba mientras te escuchaba, Edgardo, el tema del fracking, ¿no? Y las consecuencias que puede traer y ahora con Vaca Muerte y tantas polémicas que hay respecto de cómo se utiliza y cómo no estos medios no convencionales a obtener gas. Bueno, seguramente habrá muchos geólogos allí dando su opinión respecto del tema, ¿no? Temas que van apareciendo con el correo de... Sí, sí, ya que tocas el tema me parece interesante decir que los geólogos últimamente, digamos, es como que tenemos un poco de mala prensa, porque con esto de los recursos, los geólogos a veces son contratados por empresas, mineras, petroleras, para, bueno, explotar esos recursos y convengamos que a veces esas explotaciones no se hacen con el cuidado que debería hacerse del medio ambiente, ¿no? Entonces, estamos ahí en una situación como que somos los profesionales que estamos en el medio entre la sociedad y la empresa. De todos modos, cada vez más, digamos, los profesionales geólogos salen con esta convicción de que si bien la sociedad necesita recursos, digamos, la forma en que hay que extraerlos, hay que hacerlo minimizando al extremo el impacto ambiental, ¿no? Así es. Y en eso, digamos, tenemos mucho que decir y mucho por también aportar. Está bueno que no le escribimos al asunto, ¿no? No, no, claro, claro, no, no, hay que... Y seguramente será parte de la formación de los nuevos geólogos en tu lugar de docente. Vamos a cambiar de tema, si les parece. Sí, vamos a ablandar un poquito la cosa, vamos a ir a otro campo. Lo musical... ¿Te gusta la música, Ricardo? Sí, la disfruto mucho, tengo a mi hijo que es músico. Ajá, bueno. Nos vamos a meter ahora en un fragmento de un programa que se dedica precisamente a hablar de la historia de estas grandes canciones que han marcado, de algún modo, la historia de los argentinos. El artigo musical audiovisual del cancionero popular argentino, famoso como dice. Y no puede faltar allí en este programa la samba de mi esperanza, ¿eh? Y un pedacito de la historia, lo vemos y después lo charlamos. Allá, por la época del 63, el papi viaja a San Luis, a Mendoza, a San Juan, a la zona de Cuyo, y se va a la casa de Don Luis. Te van a contar que hay unas peñas y demás, pero él la conoce en la casa de Don Luis Morales. Y una señora que era amiga de la familia, Don Luis le dice, yo quiero que escuche una samba. Dice, ¿la samba qué hice yo? Es muy sencillita, qué sé yo. Pero él no la cantó, la cantó esta señora amiga. Y empezó a ver cómo el papi, en aquella, el papi no era, no sabía tocar guitarra por música. Entonces era orejero. Entonces empezó a ver qué tonos ponía la persona que era músico. Le estaba sacando la foto. Claro, exactamente. Y le gustó mucho la samba. Entonces le dijo a Don Luis, dame la que la grabo. Y ahí Don Luis medio que se sorprendió y se emocionó y le gustó. Bueno, dice Don Jorge, si a usted le gusta y usted la quiere grabar, dice, yo lo hago participar en o ser el autor o ser el compositor, o que usted sea el autor de la letra o el compositor, y el papi medio que se sorprendió él con lo que le dijo Don Luis, le dice, no. Lo estaba invitando a participar de la autoría del tema. De la autoría de la samba. Qué bárbaro. Y entonces le dijo que no, no, que él le respetaba que el papi era, él le dijo, yo soy intérprete, dice, el autor sos vos, yo te respeto a vos, autor y compositor, yo te respeto a vos. Qué gesto, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque a mí es una cosa que me llena de orgullo cuando hablamos del papi, la vida que él hizo, porque era un tipo muy coherente. Mira, cuando yo quería cantar, y fueron una de las pocas cosas que yo le dije a él y pude decirle a él conscientemente a mis 12 años, él me dijo que no cantara lo que no sintiera, ¿no? Fue uno de los pocos consejos que me dio. Y yo creo que eso me lo dijo porque él lo aplicaba en él. Más que verla, yo creo que la sintió de tal manera que él sintió primero lo que creyó que la gente iba a sentir cuando la cantaba. Zamba, de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Bueno, ahí está un pequeño repaso emotivo en la voz de Yamila Cafrún, hablando de Jorge, su padre, cómo don Luis Morales le ofrece y la coherencia de Cafrún, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves vos? Cuando éramos estudiantes en la época de 76 a los 80, cuando uno decía, cantemos esa que sabemos todo, no era, era la zamba de mi esperanza, porque la otra tenía cierto riesgo, digamos, ¿no? Así que fue, claro, una zamba muy cantada y muy interesante la historia, no la conocía. Y bueno, interpretada por el grande Cafrún, la verdad que... Grande para interpretar y grande también para reconocer el mérito, ¿no? Porque dentro del mundo de la música, las historias de este tipo hay muchas, donde justamente a veces se ha aprovechado de personas como este Luis, que ofrecía que le den la autoría, y pasaban a quedar solamente en el olvido. ¿A quedarse? ¿Se respetó? Sí, con códigos, ¿no? Con códigos. Con códigos. Efectivamente. Y el código dice que hay que hacer una pausa. Bueno, claro. Así que el programa, ¿cómo está pasando usted? Yo, la verdad que muy bien, muy contento de estar aquí, en este Canal U, con todos ustedes. Muchas gracias, porque está pasando muy rápido el programa, ¿eh? Pasó, ya voló, de hecho, nos queda, estamos sobre el firo de las 11 de la noche, así que una última pausa y volvemos ya para despedirnos. La reflexión. La reflexión final, así es. Ahí venimos. ¡Suscríbete al canal!